El Instituto de Antropología e Historia, a cargo de Eduardo López Calzada en Yucatán, presentó al arquitecto Bernardo Sarví de Primo como nuevo director del Museo Regional de Antropología Museo Cantón. En su turno, el nuevo titular del museo reconoció el buen trabajo realizado por su predecesora Giovanna Jaspensen, quien ahora ocupa la titularidad de la Secretaría de Turismo en Jalisco, al igual que hizo mención de los trabajos de continuidad que estarán a su cargo. Quisiera empezar reconociendo la labor de Giovanna y de quien estuvo antes de mí a la dirección de este museo. Como bien saben, Palacio Cantón es un recinto cultural muy importante, no solo en Mérida, sino en la península. El trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo ha sido muy relevante, es importante en cuestiones del tipo de actividades que se realizan, de las exposiciones que se muestran. También se habló de las actividades del INAH y el Palacio Cantón en el marco del 80 aniversario de la creación del Instituto en México. Así lo mencionó Bernardo Sarví de, el nuevo titular de este palacio. Todos los trabajos y todos los proyectos que se impulsan de impacto social, de seguir siendo y mejorar en ser un espacio abierto al público. Somos un espacio diverso, especializado en atención de colecciones, multidisciplinario, somos un apoyo a la educación. Tenemos la responsabilidad del aniversario del INAH. Vamos a atender, sobre todo, el realzar la labor institucional, la vinculación con el Centro INAH. Vamos a desatar, entre otras muchas cosas, un ciclo de conferencias que va a estar relacionado con la labor de nuestros arqueólogos en la península. Tendremos ocho ponencias en cuatro días de actividades y empezamos el miércoles de la semana que entra. Vamos a trabajar en conjunto con el Centro INAH Yucatán para hablar de la labor que se realiza a través de una exposición temporal sobre salvamento arqueológico. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.